¿Qué es la propuesta de la Diputación Nacional? Lo que hay que hacer en la Argentina en primer lugar es romper con el FMI, no solo por una cuestión de la deuda que se ha generado en los últimos años y que han adquirido los gobiernos capitalistas, sino también por un problema de soberanía en relación a las decisiones que hay que tomar en cuanto a las prioridades que se tienen que establecer en un gobierno, y que se ha demostrado que el FMI está reclamando avanzar fuertemente en reformas que impliquen la destrucción de los recursos naturales, que se avance en la privatización de la salud pública, de la educación, y como se está viendo actualmente, en un ajuste muy fuerte en el gasto social, y en particular en las jubilaciones, que tiene vía inflación una pérdida de ingresos muy fuerte, que también se demuestra en la calidad de vida que están teniendo las familias trabajadoras actualmente, que no llegan a fin de mes. Entonces, una de las principales ideas y planteos que nosotros defenderíamos en el Congreso es establecer un proyecto de ley para romper con el FMI. Acto seguido, consideramos que hay prioridades, y que esas prioridades parten en primer lugar de una suba general de los salarios, porque es mentira que en la Argentina no se pueden subir los salarios, tenemos que rechazar la dictadura de los empresarios en conjunto con el gobierno que nos quieren hacer creer que por una suba de salarios va a haber una inflación descomunal, que se van a descontrolar los índices, sino que acá el problema consiste en que hay que subir los salarios y mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, y que nosotros entendemos que el gobierno va a contramano de esto. No solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales, y que se agarran de las pautas inflacionarias que se establecen en los presupuestos, inclusive en Mendoza y en muchas provincias, para juntar aún más los salarios en relación a los salarios que hay a nivel nacional. Nosotros entendemos que hoy un salario mínimo tiene que partir como básico con los que establece la Junta Interna del INDEC, que son más de 350.000 pesos, y que tiene que contemplar necesidades básicas como son cubrir los aspectos de la salud, de la educación, de la recreación, y también del pago del alquiler y los servicios, que en los índices que establece el INDEC y que hace público no están contemplados. Lo nuestro partiría de un principio de ahí, y vemos con mucha preocupación en Mendoza el problema que hay con la salud pública. Que entendemos que es un problema, obviamente, de ajuste que profundiza el gobierno de Suárez, y que está significando, en última instancia, y en realidad el meollo de la cuestión, que es que todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos 40 años, han establecido una política para beneficiar al sector privado. El sector empresarial que lucra con la salud pública, y que obviamente el ajuste en los presupuestos de salud, y en particular en el salario de los trabajadores y profesionales de la salud, los beneficias, porque terminan teniendo mano de obra que se ha formado en la universidad pública, y que termina trabajando en el sector privado porque le conviene más. Se ha hecho de público conocimiento que en la provincia estamos cursando una crisis en la atención pediátrica, que es muy grave, y que nosotros entendemos que como primera medida hay que defender una nacionalización del sistema de salud, que consiste en que no puede existir un sector privado de la salud y un sector público. La salud tiene que ser una y única, y tiene que desarrollarse y tiene que garantizarse en relación a las necesidades que tienen las familias trabajadoras, y eso no puede depender del poder adquisitivo que tenga tal o cual familia. Para nosotros es muy importante nacionalizar el sistema de salud pública, y obviamente, como primer medida urgente de gobierno, nosotros plantearíamos la defensa de un salario igual a canasta familiar, que es lo que representa la Junta Interna de INDEC de más de 350.000 pesos para los trabajadores y profesionales de salud, porque actualmente lo que está pasando, y que es pura responsabilidad del gobierno, es que los profesionales y los chicos que están estudiando medicina no quieren ir a hacer la residencia en pediatría porque no les conviene, no solo por el sueldo, sino también por la precariedad laboral que sufren haciendo esas residencias. Esas son las principales propuestas e ideas que defenderíamos en el Congreso de la Nación que nos parecen urgentes. Sí, las propuestas para mejorar la calidad de vida en general de los trabajadores y las familias trabajadoras, el que vive su trabajo, contemplan una suba urgente de los salarios y que se termina con el ajuste, por ejemplo, en el gasto social. Nosotros hemos reclamado muy fuertemente de que tiene que existir un seguro al desocupado, al parado, que sea igual a la canasta familiar, porque entendemos que un trabajador no es culpable de quedarse sin trabajo o de no conseguir un trabajo en condición y bajo convenio. Actualmente lo que está primando en la Argentina es que se han empeorado las condiciones laborales. ¿En qué consiste esto? En que está habiendo un gran espectro de trabajadores que están por fuera del convenio, que son monotributistas o que inclusive no son contratados, ni siquiera en calidad de contratado, y están por fuera de cualquier legislación laboral. Para nosotros esto es muy grave y hay que tomar medidas urgentes en relación a esto. Y lo otro que vemos con mucha preocupación es el estado de la educación pública. En Mendoza está sucediendo que se ha avanzado en la ley de reforma educativa que quería Suárez de manera implícita. ¿Por qué? Porque actualmente se están haciendo cargo de los arreglos de muchas cosas de los colegios, los municipios. Nosotros denunciamos en su momento la municipalización de la educación, porque esto significaba no solo un ajuste, sino también el desarrollo desigual en relación al presupuesto que tenían los municipios para mantener los colegios. Nosotros entendemos que se tiene que nacionalizar el sistema de la educación pública y que también parte de una mejora en los salarios de los docentes, que vienen luchando en muchas provincias por una recomposición salarial, que Mendoza no ha sido la excepción, y que los gobiernos capitalistas de los dos frentes que se mantienen, entre comillas, en un enfrentamiento ficticio, han impulsado un ajuste en los salarios de los trabajadores. Y también defendemos la presentación de un plan de obra pública y de construcción de vivienda nacional, porque el déficit habitacional en la Argentina y en particular en Mendoza es muy grave, y se tiene que resolver con la ejecución directa de la obra pública y no en relación al beneficio de los grandes empresarios de la construcción, que no significa la resolución de ningún problema habitacional de la familia de los laburantes. Esas son propuestas que nosotros defendemos para mejorar la calidad de vida en general de los laburantes. Nosotros, en primer lugar, rechazamos la explotación y la entrega de los recursos a las empresas multinacionales y megamineras, que lo único que vienen a hacer a la Argentina y a todos los países de Latinoamérica y del mundo, es a reventar la montaña, llevarse el agua, contaminarla, y dejar, después de 10 años que hacen negocios, todo destruido. Nosotros defendemos que se nacionalice los recursos naturales que sean puestos bajo control de los trabajadores y que en conjunto con las universidades y los profesionales, los técnicos que son especialistas en el tema, se pueda desarrollar una explotación de alguna manera de la minería que signifique un progreso en las condiciones de vida en general. Por ejemplo, para construir casas necesitamos hierro, para construir casas necesitamos cemento. De alguna manera hay que proveerlo, porque de lo contrario también estamos desenvolviendo una dependencia a multinacionales que establecen la creación de estos recursos y que no se termina de desarrollar la industria en el país. Entonces nosotros defendemos la nacionalización bajo control de los trabajadores y rajar a las multinacionales que lo que vienen a hacer es explotar los recursos en beneficio propio y que tienen el aval de absolutamente todos los candidatos de los partidos mayoritarios, desde Bullrich, pasando por la Reta hasta Milley y el propio Sergio Massa que lo dijo en declaraciones públicas, quieren entregar los recursos a las multinacionales. De hecho, han habido intentos, se está haciendo en Jujuy ahora con la reforma constitucional. En Mendoza ya tuvimos la experiencia con la reforma de la 7722 y el propio Massa lo dijo públicamente que para él la cordillera hay que mirarla como una torta porque hay que repartirla entre sus amigos empresarios, uno de ellos que tiene más de 24.000 hectáreas en Jujuy para explotar el litio. Nosotros entendemos que esto es un despropósito y que lo único que trae como consecuencia no es la solución al problema del trabajo porque después que se va a la empresa termina todo el mundo desempleado, sino que lo que tiene como consecuencia es la contaminación y obviamente que se fugan recursos del país y que no significan un desarrollo de la industria. Bueno, nosotros defendemos para las comunicaciones y la democratización que en primer lugar tienen que dejar de existir los oligopolios y los monopolios comunicacionales. Primero por una cuestión democrática de que hay que democratizar la comunicación y que en eso obviamente hay que defender al laburante que establece sus tareas en el trabajo comunicacional. se ha hecho de público conocimiento que estas grandes empresas de comunicación tienen a sus trabajadores precarizados por fuera de convenio, no le pagan el salario que le deben pagar, pero también que son la caja de la propaganda de lo que realmente no quieren hacer o no quieren decir que van a ser los principales candidatos o los políticos capitalistas. Hay ejemplos innumerables de canales de comunicación que responden a tal o cual empresario y que establecen propaganda todo el tiempo en relación a lo que quiere hacer el gobierno, lo que realmente no dice que va a hacer y que no significa una mejoría para las mayorías populares. Entonces nosotros entendemos que hay que democratizar la comunicación y establecer algún tipo de asistencia de alguna manera y destrabar políticamente los problemas que tienen los canales comunitarios y las radios comunitarias que se ha expresado que en procesos de lucha muy importantes como el que hubo en Chile juegan un rol importantísimo porque fueron los que ponían en evidencia lo que realmente estaba pasando y como pasó acá con la modificación de la 7722 que por distinto interés los grandes canales de comunicación no querían mostrar. Llamamos a las familias trabajadoras, a los que vienen de su trabajo, a las mayorías populares de que este 13 de agosto no depositen un cheque en blanco para los que en primer lugar no van a romper con el Fondo Monetario Internacional y que están haciendo un esfuerzo muy grande para poner en agenda no los reclamos populares sino los de las grandes multinacionales, los grandes empresarios que son una reforma laboral, que son la privatización de la salud y la educación pública y que son también la destrucción de los recursos naturales como ya lo han dicho públicamente. Nosotros entendemos de que hay que plantárseles, hay que enfrentarlos y eso se hace con el Frente de Izquierda que es el verdadero voto que les duele a los dueños del poder, a los grandes empresarios y al gobierno. Por eso los invitamos a que rompan con estos partidos y que el 13 de agosto voten al Frente de Izquierda de los trabajadores y en particular a la lista que defendemos nosotros que es la de Gabriel Solano y Vilma Ripoll a nivel nacional, candidato a presidente y vice y que encabezo yo acá en la provincia de Mendoza.